Queridos amigos, en esta oportunidad, Tereira, ciudad bastante cercana a Armenia, ciudad de sur a norte, la segunda del eje cafetero, y parece ser bastante más grande que Armenia, con bastante más infraestructura, bastante más moderna, y en el medio de cerros y junglas, que hacen bastante lindas, acá estamos en la plaza central, una plaza con un, como podrán ver. Listo. Una especie de desnivel en el centro, y una brega más alta, lo que está, una plaza rara, no tiene un monumento en el medio, sino que lo tiene en un costado, ahí lo vemos. Rodeada de grandes edificios, la catedral, seguramente, no sabemos si es la catedral, pero es una iglesia, está en la plaza central, ¿qué va a ser Listo? La catedral, la catedral. Ahí tenemos otro edificio, Bolívar Plaza, un lugar donde la juventud se está degustando algunos platos, algunas bebidas, seguramente. Más edificios grandes, la verdad que es lindo, pero mira, desde la terminal hasta acá es como montañas, callejuelas, píneles, árboles por todos lados, edificios modernos, bastante ronzada, así que, bueno, está lindo, la verdad que está lindo. Segunda ciudad de México, Cafetero, probablemente la más grande, y me parece que es bastante rica esta zona, porque esta ciudad en las entradas está rodeada por, si bien hay sectores humildes, está rodeada de ahí grandes, muy buenas chacras, muy buenos ranchos, qué sé yo, está bastante, la ruta que nos trajo de Armenia hasta acá a mí me sorprendió, por lo linda que era, lo señalizado, la infraestructura, una parte rica de Colombia, evidentemente, es este, este sector, este base de Cafetero, así que bueno, acá estamos, vamos a hacer un último paneo. Listo, una palabra, Listo, ahí, una palabra, dos palabras, cortos, cortos. Qué grande que era la picha. ¿Era grande la picha? La picha ya. Había chica, pequeña, chica, mediana y grande. Dame la grande. Pero es grande, ¿cuántas porciones? Ocho. Dame la grande. Pero mire qué grande. Dame la grande. El asunto es que la mitad la comimos y la otra mitad está acá. Le pedimos una caja y como pude la metimos en esta mochila, junto con el polar, los artículos de limpieza, el cargador de las pilas, tunda, así, una mezcla mega rara. Pero bueno, probablemente nos ahorremos alguna comidita. Vamos a seguir recorriendo a nuestra ciudad y ya vamos a partir seguramente para manillar.